¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo la parte 17, si no me equivoco, 17 videos y eso que he visto en Jordi Wilde, 6 videos, pero Jordi Wilde es Dios. Bueno, tenemos la parte 17, 17 videos, nos quedamos aquí, tardamos mucho en el video anterior porque no encontrábamos el último medallón, pero descubrí algo que me hizo casi desinstalar el juego, que cuando tienes los desafíos de los medallones, puedes ver el mapa y te salen donde están los medallones. No exactamente dónde, pero sí en una zona específica. Me quería morir amigos, me quería morir, pero bueno, de los errores se aprende, ya casi nos los vamos a acabar el juego y ya, averiguamos eso. La salida, ¿dónde está? ¿Por dónde vinimos? Deja acordarme, deja recapacitar, por aquí. Entramos por aquí, ¿no? Sí, 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 por aquí vinimos. Entonces, la puerta es esta. Bien, bien, ya salimos, salimos. Algo escondido, nada. Bajamos esto. Uy, dar tristeza, acabarme el juego. What the fuck? Aquí necesito... Ah, tenemos dos balas nomás. Espérate, 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 cambiamos de mira. Ahí está. Tengo dos balas y tengo que... Perfecto. Saberlas usar. Ay, wey. ¿Dónde está el otro? Acá está. Ya voy, ya voy a Ashley. Ahí está. Headshot. Ni pedo, gasté mis últimas dos balas. Tengo para crear... Nell. Acomodamos... Ah, no se puede acomodar. What the fuck? ¿Qué fue eso? Uno menos. Como molestan. Ah, pues sí, no, en el capítulo anterior nos... nos salió eso. Ah, ¿por dónde vienen, eh? ¡Vencé! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vencé! Tenemos 130.000 pesetas. Vale, 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 vale. Bala de escopeta. Uh, bazooka. No, no tengo para... Me faltan dos para crear... Eh... De sniper. Pero... Quiero ver... ¿Por dónde puedo pasar? A ver, sí, paso por aquí. Eso lo aprendí con Jordi Wild. What the fuck? ¿Por qué se me desenfoca la cámara? ¡Ay, no! Ah, don pende. Uy. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Va, 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 va. Si le doy desde aquí, headshot. Buena, buena. Una más, una más, una más. Casi, 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 casi. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí está, ya. Muerto. ¡Uy! Pero... Eh... A ver, ¿cómo es su build de arriba? Dejen checar algo. Por aquí no hay nada. Escuché este. Uy, fallí. No puede ser, loco. Headshot. Mmm... No puedo subir así. Uy, madre santísima. Qué cielo, sí, con... Con cama desperdiciando. No, tengo que vigilar el piso de que no haya otra. Destruimos esta pistola. Dije destruimos. What the fuck. No le hace nada. No puede ser, loco. Uh, ¿para qué rompí eso, güey? Ahí no tengo granada. ¿Cuánto fue? ¿Cuántos son? Ahí sí. Madre santísima. Ah, me atoré. Ah, córrele. Ah, no puede ser. Ah, no. Pues, ¿cuántos son? Uh. Espera, que vengan para acá. Ah, no les hizo nada. Vamos, 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 vamos. Y se... Esto no hay pedo. ¡Uy! Le tiré de suerte. Buena, buena. ¡Uy, no! ¡Ah, no tengo! Por suerte tengo esto. ¡Ah! Me lleva la que me tra... No, ya. Mátenme. ¡Uy! ¡Uy! Apenitas. Eh... ¿El pescado me ayuda? Sí. Mmm... Loco. Me... Me pendejero. Me pendejero. Ah, fallé la última. Y fallé esa también. What the fuck, men? ¿Qué pedo? Con mi puntería. Ah, hermano. Esa tiene... Le fallé a todos, güey. A todos les fallé. No, no. Bueno, descansito mamalón. Ok, conseguimos una plantita. Y checamos, confirmamos si grabamos todavía. Ok, ok, seguimos avanzando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vida, vida, vida, vida! Y escuché algo que no me gustó. Ah, mira, tenemos... Crear. Bien, bien, todos. Me sirve, me sirve, me sirve. Han visto la... What the fuck? Escucho algo adentro. ¿Qué será? Está aquí adentro, ¿qué pedo? Bueno, antes de averiguarlo voy a... A inspeccionar todo. Va, 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 va. Bueno, esto me puede servir. Tal vez me puede servir eso. Este también me puede servir. No hay nada aquí. Ok. A ver, a ver, podría ir para arriba. Uy, uy, uy. What the fuck? Algo viene. Algo viene. Pero no se ve aparte de esto, bichos. Ah, loco. No. No, no, no. ah ok no es pistola es como se llama como puedo subir acá ok era eso si puedo matarlo desde acá ah dios ¿vendrá o qué perro? muy bien no como pude fallar esa ay es el que tiene en tu cara perro ok casi me pierdo aquí creo bueno y ya pues cargamos la escopeta ¿fui yo o se escuchó algo más? no puede ser adiós adiós ¿cuántas tengo? tengo muchas no queda más no sea loco bueno me lo voy a guardar tranquilo ahí está ahí está y ahora si agarro esta o me cabe a todo pero aquí como puedo subir y no me voy a ir hasta averiguarlo ¿cómo puedo subir acá? porque hay cosas hay cositas ah porque hay una escalera la madre había pasado por aquí loco no hay nada acá nada aquí aquí sí uy uy bueno de pérdida uy y esta la usó con este vámonos ahora sí ya hay que irnos creo si me voy por acá arriba ese ese cosa no me va a ver voy a guardar munición ok ya vencimos a este que está aquí está bien está bien hay más gente loco uy what the fuck explotó la gente adiós ese se dejaron caer todos amigos, pero lo que sí me afectó fue el del escudo, pero bueno agarramos todo lo que dejaron aquí, a que bueno que no lo rompí, y tenemos para crear bien ok, oh what the fuck, es que otro bicho de esto apareció oh, se me acabó el cuchillo loco ah bueno, ya, lo movemos de aquí, y ahora sí vámonos, ¿puedo brincar por acá? no por aquí, sí, uy, casi me parto las piernas, pensé que habían dejado algo a veces importantes amigos, este, es donde ya estaba, ¿no? sí, 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 pero aquí hay otra puerta ok, ok, cosas, cosas interesantes no he entrado aquí buena, 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 buena por eso es importante verizar, verizar, revisar todo lo revisable uy, ya llegamos, uy ¿qué por acá? nada, por acá tampoco eh, aquí escondido o algo, nada un secreto o algo, no y por este lado, antes de entrar a la puerta tampoco, la madre, los lugares acá escondido deberían de haber algo, eh magpa actualizado estoy acá, estoy aquí para el santuario qué miedo de lugar, eh ah, se cerró la puerta esto parecen puertas, eh pero me imagino que algo va a salir de ahí como Juan por su casa corriendo esto no me gusta ah, Ashley epa, epa no grites, hijo algo de, me va a salir aquí, güey así que es mejor caminar discreto no quiero sacarme un peyote aquí le hicieron a mi muchachita ah, no puede ser otra vez este güey has venido, hijo mío que, no es lo que quieres yo deseo compartir este regalo con tantos como sea posible un humilde deseo, ¿no? todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado y ahora tu carne tus huesos y tus pedazos se han unido a nosotros ni más, paloma por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo como ella hizo ¡sable! así ha llegado la hora de que este conero se una a nosotros oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece regocijaos y que así se que bueno ¡corre! llévatelo, mijo llévate despierta, mami despierta no puede ser ya no puedo agarrar cosas ni ni disparar pan un santo vergas ¿no? 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 debe ser por aquí estoy aquí entonces entro por acá hasta todo derecho no puedo usar nada what the fuck no me va a salir algo ¿no? ¿por qué hay agua? ¿por qué hay agua? ¿qué? ¿qué? ¿aún te resistes hijo de mí? por eso eres mi ídolo león ¿qué? ¿cuándo es un? es una ilusión es una ilusión es una ilusión pero si paso con ellos ¿me harán algo? ¿qué pedo? parece como si se estuvieran metiendo quítense voy a pasar por el medio para no tocarlos igual lo estoy tocando quítense resiste resiste león tú puedes tú puedes yo creo en ti amigo ¿el laboratorio? ¿la llave? ¿dónde conseguí esta llave? no me acuerdo aquí esta vez será diferente ¿por qué no tenemos a Luis? resiste mami ve tú primero ni hablar te lo dije voy a llevarte a casa allá vamos vos no mad pł no 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 Ki! Y ahora quién me lo hará. Bueno, espera, ¿qué? Falta que Aida... Ki! Eida Fin del capítulo Resultados Una hora 24 Este capítulo duró Muerte es 1 Cuando morí No me acuerdo Herido 27 Madre santísima precisión 75 No he subido 80 Pero bueno Vamos a guardar Capítulo 16 Ay wey Contestamos a los mensajes Antes de avanzar Esta está cargada 100 WTF Bueno Siguiente amigo Dime que fue Aida O Aida Hola preciosa ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te ves más blanca De lo normal Y tu papi León Te ves más papi De lo normal ¿Lo hiciste tú? Sí ¿Qué perris? Sí Puedes andar Conmigo Si lo dejó Aida La eliminación del parásito Me sorprende que esta muestra Quedara olvidada En un rincón De hecho La única razón Por la que me la llevé A mi laboratorio A mi laboratorio Fue por su peculiar forma Tras una Su madre Santísima Mi dislexia Tras un análisis básico Cambié de opinión El ámbar posee una cualidad única Aunque todavía es pequeña Y está en estado de suspensión Y está en estado de suspensión Contiene la misma especie dominante Entre comillas Que habita en el suministro En el mismísimo Sadler Ok Que es la que pues Hace que Sadler nos controle Y todo eso Cuando se desarrolle El ámbar Podría rivalizar Perdón O incluso superar Al poder de Sadler Por desgracia El ámbar fue confiscado Por La madre Antes de que pudiera Progresar mi investigación Me tiene controlado Necesito conseguir Una muestra otra vez Y escapar Si quiero continuar Mi investigación En alguna otra parte Solo así Podría detener a Sadler Está claro Que no puedo confiar En este grupo extranjero Tampoco Pero ya llegué hasta aquí ¿Se refiere a nosotros? Con suerte Conseguiré convencerlos De que me dejen en paz Tengo que hacerlo El mundo depende de ello Alguien ha estado Saqueando laboratorios De hambre Ok ¿Qué es esto? ¿Cubre boca? ¿Qué pedo? Algo de valor A ver ¿Qué es esto? Correos electrónicos Asunto Acerca de nuestro acuerdo De Luis Recupilé los datos De investigación Ay Recupilé los datos De la investigación Que me pediste Nos veremos en el lugar Y la hora Acordados Una cosa Me vas a sacar de este infierno Si te traigo la mercancía ¿Verdad? Asunto Re Acuerda de nuestro Acerca de nuestro acuerdo De AW ¿Quién sería W? Espero que no te hayas olvidado Del ámbar Sin él Los datos no sirven para nada Sería una lástima Que tu asiento Quedara vacante Así que no me hagas volver Con las manos vacías ¿Quién se la llevó esa? No me acuerdo Alguien se la llevó Sadler Ah No me acuerdo Quién fue Asumo que aún Recuerdas el código Acerca de nuestro acuerdo Tranquila No lo he olvidado Y no te preocupes Por el ámbar Yo ya pensaré en algo ¿Podrías traerme Tabaco de paso? Cualquier marca Está bien Ok Ah AWS Ada Wong Ok Ok Se está comunicando Con Ada Antes Antes de que se fuera Puta madre Las intenciones de Sadler Creer que las plagas No son solo una herramienta Perdón Creer que las plagas Son solo una herramienta Para crear poderosas Armas biológicas Es un gran error Su verdadero valor Reside en su poder De control No importa lo hostil Que sea el sujeto Una sola inyección Puede transformar A cualquiera En un manso sirviente ¿Quién necesita espías Cuando puedes transformar A tu eterno enemigo En un aliado? Controlar a alguien Desde adentro Podía dominar Organizaciones enteras ¿Qué digo? Países enteros La producción en masa De la especie superior Hizo que esto sea posible Hemos fortalecido a Sadler Está claro Lo que se dispone a hacer ¿Qué haría Sadler Con tal poder de control? ¿Seis billones de siervos Bajo su órdenes? Madre No habría opción No perdón No habría oposición No habría guerras Por primera vez En la historia de la humanidad El mundo conocería La paz absoluta Pero sé cómo Sadler Y los demás Han abusado De la gente De esta isla Durante generaciones Sé cómo lo has tratado Eso no es vivir Y por eso No voy a dejar Que ocurra Ok Ya no hay nada aquí Creamos esto No Espérate No Ah Qué pin Dios Qué güey Europa Laboratorio 6 Tendrá algo aquí Ahí está Luis en medio Me la puedo llevar Equipo de ensueño Laboratorio Europeo 6 Métodos Para Puta madre Me la pasaré leyendo Métodos para extraer Las plagas Hay dos maneras De erradicar Las plagas Inyecciones De antígenos Y la que usamos Y cirugías La que acabamos de usar Si el parásito No ha incubado Puede ser tratado Administrando Antígenos Del cuerpo Perdón En el cuerpo Directamente Sin embargo Una vez que la Incubación haya comenzado Lo único que se puede hacer Es ralentizar su crecimiento Uy Con cirugía La plaga puede ser eliminada Mediante una onda De radiación De radiación Pero esto Conlleva riesgos Si el parásito Se acopló En el sistema nervioso Del sujeto Este experimentará Un tipo de dolor Como el que experimentó Ashley Imaginable Además No existe ninguna Anestesia efectiva Para tal proceso La cirugía Tampoco está Exenta De riesgos Incluso antes De que el parásito Se haya desarrollado Una vez que lo haya hecho Por completo Será demasiado tarde Eliminar el parásito Significará eliminar También el sujeto Uy Pero considerando Lo que se espera Lo que se espera La muerte Casi que sería La mejor opción Ah cabrón Spray Vamos a ver A Luis Antes de irnos Es un papucho Ok Munición ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me sorprende Que esto aún funcione Y sigue No es el sitio Más incómodo En el que he dormido Bueno Ya podemos irnos Entonces Siento que se me olvidará Algo No sé Vente mami Eh Espérate A ver si no nos pasamos Algo Sí ya lo vi Pero te esperas Quiero A ver si no hay nada Que me pase Pues no Lo siento Somos un buen equipo Baja la escadera Por favor De nada No gracias Sí 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 Sígueme mami Estoy perfectamente Si tú estás bien Bien Tengo asiento y feria Y no he encontrado Al buen héroe Vamos a usar esta Espérate Ok Podemos crear algo Antes de que No Y que podríamos crear Al menos que sea Que sea esta What the fuck No No podemos crear nada Lo siento Amiguito Primera vez Que dejaré algo En serio No puedo crear nada A lo mejor Si me encuentro Una Pólvora Puedo crear La mujer que nos ayudó ¿Crees que estará bien? Claro Seguro que sí No es de las que se rinden Fácilmente Dios Es mi ex Si puedo subir Ah si puedo subir Dio para ir por esa cosa ¿Qué haces mami? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tengo mal La operación ¿O qué? Oye Leon ¿Puedes prender La linterna Por favor? Oh What the fuck Vente 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 Han de estar En el suelo Por acá Entonces No podemos pasar Por acá ¿No? O sea Ah mira Pólvora 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 Creamos Entonces ya puedo ir Por ella Espérame Espérame Quédate aquí Espérame Mami Vamos a ir Por esa cosa Te dije Que te quedaras Allá Wey ¿Qué haces aquí Mami? ¿Qué haces aquí? Te dije Específicamente Que te quedaras Ahí ¿Eh? Ahí está No puedo brincar No puedo partir ¿No? Pero estoy con Ashley También Ah bueno Este Acabo de ver ¿Cómo se dice? Una pasada Una pasada Es una pasada No ¿Por aquí? ¿Qué quieres? Está para mí Que sabes algo Y no me quieres decir ¿Eh? Uy Espérate Espérate Puta madre Puta madre Loado Loado Sean Los insectos sagrados Somos los humildes sirvientes de Dios Su sabiduría conquistará cualquier montaña Su omnipotencia cruzará los océanos La luz celestial reside en todas las cosas Que nuestros cuerpos sean el semillero Loado sean los insectos sagrados Somos el rebaño y el pastor nos guía Nuestras plegarias se oirán por todo el mundo Serán oídas por toda la gente Por todas las gentes Al fin Rebasaremos el cielo estrellado What the fuck man Colgante de los iluminados Monolito de origen M.D. Elip En las profundidades del castillo encontré mi fe Contemplen los divinos vestigios dejados en este mundo A este mundo, perdón Todo comienza aquí Adam Sandler Pero por qué X Será una contraseña 15 Osmund 15 Osmund Apréndetelo mi vida Apréndetelo Uy Uy ¿Qué? Pensé que ya estabas conmigo amorcito ¿Qué es este callejón? Escuché voces. Ok, hay un insecto. A ver, vamos a descansar tantito, mija. Te estás quejando. No sé cómo lo maté. Y pensé que era otro ese. Uh, what the fuck. No te me atravieses, Ashley. Voy a guardar porque me queda aquí. Me falta una para el sniper. Uy, papá. Ahora sí ya podemos venderte muchas cosas. Mejoramos. Y andamos al millón. Una cosa de valor. Lingote de oro. Ok, espérate. Creo que tengo gemas. Ah, pero no tengo... Tengo esta, pero no me sirve. Bueno, antes de pasar para acá... Vamos a ir con mi compa. Seguro que hay algo de Twitter. No puede ser. Bueno, podemos crear ya... El chufu... Sí. No, no, no. Es neta, güey. Es neta que creaste. Oye, tenemos un chingo, güey. Bueno. Vale la pena de todas maneras. ¿Qué me vendes? ¿En qué puedo servirte? ¿Te voy a vender algo? ¿La llave inglesa? Uf, ¿puede servir? Es que ya no sé, güey. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Pues es todo lo que te puedo vender, amigo. Esto. ¿Cuál es? A la madre, el sniper está gay. La escopeta... Uuuh. ¿Está si te vendo todo eso? Gracias. Intercambiar. Puede ser, loco. Tengo dos nomás. Mejorar. ¿Qué me vendes? Tampoco tengo espacio, pues. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. No, vamos a mejorar. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cuida eso como se merece, amigo. Prueba eso a ver. Creo que... Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Es esta, ¿no? Bueno, deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho. ¿No es así? Lo sé, lo sé. Bienvenido. Bienvenido. Pero... Ah, güey. Qué menso. Tenía para comprarle esto. Se supone que tengo que comprar. Quería comprarle... Pero tengo espacio, sí es cierto. Mira, telescópica... ¿Entonces eso es luego, pues? Vamos a guardarlo. Luego contestamos un mensaje. Tenemos que mejorar las cosas. Tenemos que mejorar las cosas. Lo que dije. Lo que dije. Para que peguen duro los headshots. ¿Entonces podemos usar el elevador? Siento que quieres... ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Como que me la tienen secuestrada. Eida. Eida. Ah, es Eida. Ok. Siento que ya me lo voy a terminar. Cree que caeré en su trampa. Puedo disparar desde aquí. Deja averiguar si no hay algo más. ¿Qué pueda pasar? No, al parecer no hay nada marcado. Bueno, vámonos mi vida. Que mi vieja 2 nos espera. ¿Qué? Cuídate. Dale un arma de perdida, Leon. Mami, no le rompió las piernas. No, no le rompió las piernas. No, no le rompió las piernas. No, no lo rompió las piernas. Podr No, voy a vivir ahora. de manera resistente el saturn aquí nos enfrentaremos a él tú requieres la solución ok, grota sabler ah, no puede irse que rápido ah, ¿a quién le disparas, güey? ¿están bien? ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? quítate se me movió ah, lo esquivé ah, Dios ah, tenía la oportunidad WTF esta madre Dios quítate ah, es la bomba así lo puedo así lo puedo ah, por desesperado, güey por desesperado los sujetos de mi reino solo no necesitan dejarse liberarnos por la paz córrele, córrele qué no, falle ya había visto oh sí, sí, le aplasté el pescado, el pescado, el pescado ya me lo comí adiós bien, 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 me falta una el peor es que no tengo vida pues tampoco ok, puedo ir para acá también vamos a haberla sabido puta madre, mijo, yo quiero ir para acá ah, dios destruye la caja ¿qué haces? ah ay dios oh ah dios quítate ok, ok, puedo ir para acá puedo ir para acá ah, sí, sí, le aplasté loco no tengo vida no, ya, mátame uy, aquí hay vida vida, 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 vida rápido, 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 rápido ¿qué haces? puta madre tan poquito me doy el gusto quítate oh, loco eso no sé cómo va a ser quítate no, ya, mátame no puedo ir para un lugar o algo así oh, ya ah, por acá arriba bueno buena, 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 buena buena ah, dime que hay vida aquí dime que hay vida acá buena, 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 buena no, ya, mátame no, ya, mátame ¿a dónde me va a regresar? ¿a dónde me va a regresar? Leon, mira, ¿es ella? Eida Cree que caeré en su trampa Espera Ah, Dios se movió Oh, mi, mi, mi Él te bendecirá un vez más con el cuerpo sagrado Mi triste Este mundo es inconcebible Estudia tu corazón Y hacemos la jajaja, pedas, fin, suplique, y la humanidad negra en ese trono. Unidades cometidas, la sangre en sus manos, incluso ahora. ¿Vale? 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 no era más abajo seré los testigos de un paraíso y un morruto tu odio, tu dolor, tu agotía puedo librarte de todo ello como una buena lútero los sujetos de mi reino solo necesitan dejarse llevar Uy, ese era Hecho no lo entiendes no tienes compasión ¿Oyó las voces? no es así no es así no es así estoy concentrado amigos me acordaba de los insectos como que examinar a este vamos, ahí viene bueno, ya voy para arriba creo, ¿no? ¿dónde vas wey? ya voy ya voy Oh, espérate, 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 antes de cagarla. ¡Uy! ¡Dios, güey! Me merezco lo peor, güey. Me merezco que me maten, güey. Mátame, güey. Mátame por la pendejada que acabo de hacer, güey. ¡Está padre! ¡Gracias! 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 Dios mío ¡Gracias! Claritud viviera por aquí ¡Gracias! No puede ser! No sabía que se iba a poner a... ¡Aaah! ¡No puede ser! Travésico de tu... fortísima madre y tate pasa de Aquí está. Bueno, 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 bueno. Era la tercera, ¿no?. Bueno, 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 murió, murió, murió. Ahí es el hocico. Ufff. Me he costado. WTF. No puede ser. Voy de evolucionó. Estoy harto de tus mierdas. ¿Hay algo que le pueda disparar o solamente es...? Disparar y esquivar. ¡Ah! ¡No puede ser! Uy, hija. ¡Uy! Ya no puedo disparar y esquivar al mismo tiempo. Gracias, porque la primera la gaste a lo wey. ¡Agárrala, miro, miro, WTF! ¡Ay, sí! ¡Uff! ¡Ya, madre! Eso era hecho, wey. Si no la he gastado. ¡Yo voy a dar cuerpo sagrado! ¡Ay, serio, pico! 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 Ada. ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo. Lo cuidaré bien. no tengo a mi chica atrás creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos otra vez voy a extrañar a ida y toda tía esa Ashley ¿qué es eso? ¿qué pasó mi amor? ¿estás bien? no entiendo, ¿por qué se iría así? vamos, la isla va a explotar ¿que va? ¿que? ¿sí? ¿será salir de la isla? what the fuck la madre, ¿por qué no contó desde que...? pues bonus dos minutos para salir de la isla vámonos mi amor la madre, no me quiero dejar nada tampoco sí amorcito espérate, no tengo cura aunque no me tope a nada, ni a nadie córrele, córrele pásale princesa córrele de nada amor hay que seguir adelante amiga ah, su madre ¡satísima! ¡ole! hasta lo que no quería ¡ay, what the fuck, man! ah, se están infectando pero igual no tengo tiempo para... a gusto hasta no pudiste haber pasado por abajo, Leon perdiendo el tiempo ahí nomás presumiendo tus pectorales enfrente de mamacita Ashley yo también lo haría muy bien no está mal eh, aquí, ¿no? bonus ¿te gusta la velocidad? ¡me encanta! pues vas a disfrutar uy, what the fuck que aceleramos uy derecha madre santísima uy, uy agárrate bien, mami madre, madre, madre ok, ok uy ah, no puede ser loco santo madrazo se pegó Ashley agárrate fuerte agárrate uy vamos, vamos, vamos vamos Dios uy, madre, madre, madre lo siento, lo siento lo siento quería ver si se conducía solo ay, Dios no puede ser ah, me lleva la que me trajo quítate agárrate, agárrate agárrate ya, la salida la salida la salida buena ¿estás bien? pues no lo sé vaya locura y se murieron todos y me hagas unos frijolitos y nos casamos y nos casamos venga vamos a casa condor 1 nido a condor 1 ¿me recibes? responde responde pero funciona esto león estoy manejando, mami Ashley, ¿tú estáis bien? ¿dónde estás? responde ya yo Música Que se infectaron hasta que llegaron esos... Música El ámbar Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva Yo solo estoy acelerando el cambio Así que serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora ¿Y si llegará al Diónibus? Dios 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 Foto tenía años que no me acababa un juego para ser mi primera vez que juego Resident Evil 4 bien está bastante bueno me pasé muchas cosas el copyright lo puedo quitar no quiero copyright será buena gracias resultados modo de juego estándar tiempo total 20 horas con 28 minutos y 56 guardado 117 partida 1 ¿qué es partida? ve ¿cómo que ve? ¿cómo que ve? traje desbloqueado mascarilla gorro de piloto ok todo el resultado ¿cuál es el ecosystem? precisión alta 77 70 70 el único 77 que hice no puede ser baje machin cuando cargue los datos cuando cargue los datos guardados de una partida completada en la historia principal podrás importar esos datos de una nueva partida eso te permitirá adquirir nuevas armas en el mercader pero no podrás conseguir el rango S no guardarla aquí completado y la partida nueva ¿qué pasó ahora? Resident Evil 4 para iniciar juego bueno pues espero les haya gustado este video si fue así no olviden darle like suscribirse y comentar fue gameplays interesantes fue una campaña bastante bien para hacer mi primera campaña terminada y pues nada vamos por más juegos tengo unos juegos ahí que quisiera hacerles campaña y todo eso después voy a continuar con Elden Ring y con el Other Wilds y pues el Other Wilds ahí medio lo entiendo Elden Ring también el Resident Evil 4 me falta el DLC el jugar con Ada Wong y creo que después no primero voy a jugar el Resident Evil clásico campaña después de varios tiempos varios tiempos ahí y después el DLC y pues nada la verdad 10 de 10 juegazo a ver si me va igual que el Resident Evil 4 clásico entonces pues nada este con dolor y tristeza nos despedimos con un fuerte brazo de Resident Evil 4 Remake Remake podría jugar más adelante partidas acá gameplays pero en modo profesional y con el traje desbloqueado y esta vez perdón y esta vez no me voy a pasar la escopeta del principio entonces pues nada yo soy Razerbro y nos vemos hasta la próxima campaña bye bye